Bailando a los machos de raza guaraní Crescendo la cultura paraguaya Raza guaraní Esto es Raza guaraní Bajo la dirección de Néstor Cándida En las pantalones de Villaniza Es por Villaniza Raza guaraní De Franza lópez no paré Se despide para Guayas Acá en Villaniza Ya queremos a Colombia El próximo jueves Próximo jueves Participando en el festival Internacional de Urto Macares También tenemos el apoyo de Enrique Osorio Brites Ya voy a la vuelta ¡Gracias por ver el video!